Venimos fundamentalmente a contarles cómo utilizamos determinadas herramientas y metodologías en la gestión estratégica de personas. Fundamentalmente, cómo la ciencia aplicada hoy a la gestión de personas nos permite identificar para un determinado puesto si tenemos las habilidades naturales para ese puesto en el que estamos trabajando. Eso por un lado. Y por otro lado, el autoconocimiento. Esta posibilidad que nos da esta herramienta de poner en palabras, en indicadores, en algo muy concreto cuál es nuestro talento natural y cuáles son nuestras limitaciones naturales. Qué es eso que podemos hacer bien y que nos va a salir naturalmente y qué es eso que no nos va a salir bien. Y de asociado a un puesto o a una carrera profesional implicaría saber concretamente qué habilidad yo debería desarrollar si quiero ser exitosa y mantenerme en ese puesto. Yo voy a hablar acerca del contexto actual de los líderes, todo el ambiente que tienen que vivir, que es un ambiente bastante volátil, ambiguo, complejo, incierto, y cómo el poder gestionar las propias habilidades blandas impactan positivamente a las organizaciones. Hoy día, no solamente uno tiene que tener un coeficiente intelectual alto, es decir, ser inteligente, sino que es cómo yo pongo esta inteligencia dura, por decirlo de alguna manera, acompañada con habilidades blandas, porque está reconocido que un ejecutivo que tiene habilidades blandas, aparte de ser inteligente, va a sobre lograr metas entre un 20 y un 25% más.